Y por favor dile de entrada a tu vecino No te desesperes, no tienes por qué hacerlo Todo está bien, todo está bajo control Todo está, no dije estará bien, todo está bien Amén Estará es algo que está en camino, que está Es que en este momento está sucediendo Porque como tú creas te será hecho La fe es lo que determina si tú lo recibes Ahora o lo esperas Pero yo voy a hablar hoy de la parte de la Espera, por eso estoy diciéndote no te Desesperes Lo más difícil en esta tierra es esperar Y no desesperarse Por eso tiene que repetirle a tu vecino No te desesperes, no tienes por qué Este es uno de mis textos favoritos Y me lo aprendí cuando tenía como 12 años Hebreos 11 1 dice La fe es la verdad de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve La fe es la verdad de lo que se espera Diga conmigo de lo que se espera Siempre que alguien ha creído tiene que pasar por un lazo de tiempo De espera Y es lo más difícil Por eso es que el mundo hoy nos está vendiendo un acto de magia Que a la gente le encanta Los agoreros están de moda Los hechiceros están de moda Los que leen las cartas, el tarot están de moda Porque te dicen tu futuro De una vez y la gente quiere adelantarse ¿Por qué? Porque se desespera La gente quiere saber Que hay unos cuantos días más adelante Y si tú le dices 20 años adelante También quieren saberlo No sé para qué Es fuerte saber Que en 20 años que va a llegar tu bendición Dile al que te queda Yo prefiero mejor no saberlo Y gozarme Y creer que ya la tengo Entonces hay gente que quiere que le adelanten eso Imagínese que usted está esperando algo Y usted le diga Es en 20 años Que viene lo que tú estás esperando Usted se va a alegrar Y dice ajá, aleluya Va a llegar Pero en 20 años Por eso es que Dios nos procesa Porque es ahí donde nosotros aprendemos a esperar Y es lo más difícil Y mientras más te desesperes Más te vas a esperar Más te van a procesar Dile al que te quede al lado No te desesperes No te conviene Mientras más te desesperes Más tiempo te van a hacer esperar Qué fuerte Santiago 1.3 dice Sabiendo que la prueba de su fe Produce paciencia Cómo Dios prueba nuestra fe Haciéndonos Esperar Todo el mundo creyera Si tan pronto creyera Las cosas se le realizaran Yo nunca te he vendido este sueño En esta congregación Ni en ninguno de mis mensajes Ahí está Al principio le decía Que como usted crea Le será hecho Y si usted cree que es ahora Es ahora Porque usted lo creyó Lo que determina Que las cosas se manifiesten Es que usted la crea Y si yo creo Que ya está Aunque Tenga que esperar 20 años Me lo estoy disfrutando Porque yo creí que llegó Y la fe hace Que eso que estaba lejos Se acelere Y que yo me lo disfrute Antes de que suceda Eso es demasiado Alguien Dios le está diciendo Comienza a disfrutar De lo que estás esperando Hazle saber a la fe Que ya tú lo viste Que tú lo estás esperando Pero mientras lo esperas Ay, ay, ay Debes de írtelo disfrutando De que alguien dijo Que mientras esperaba Que la puerta se abriera Y va a adorar En el pasillo Ya me entendió Mientras espero Que la puerta se abre Yo voy a ir adorando En el pasillo Es eso lo que hace La fe en nuestras vidas Hacer que nos gocemos Aún en medio del proceso Que te va a llevar Al cumplimiento De lo que estás esperando Alguien tiene que ponerse La ropa desde hoy Por eso es que El que no ha creído La guarda El que creyó Se la pone y sale A ver si sucede Alguien tiene que hacer Que suceda en esta noche Eso es lo que acelera Las cosas La fe La prueba de nuestra fe La prueba de nuestra fe Dijo Santiago Produce paciencia Dios nos está probando La fe A ver cómo está Pero es muy fácil Creí y ya se dio Como somos de Célebres Cuando inmediatamente Se nos dio una palabra Y se cumple Al día siguiente Diga conmigo Sucede Esa es tan buena Pero la magnitud De lo que tú estás esperando Tiene un precio Tiene un sacrificio Si lo que tú pediste Se te dio rápido Diga conmigo Eso era fácil Ahora si lo que pediste Te ha costado Esperarlo Es demasiado grande Yo vine a decirle A alguien en esta noche Si te ha costado Si has esperado mucho Es porque Es demasiado grande Que grite Aleluya Es por eso Que no puedes Desesperarte Pregúntale Abraham y a Sara Que no lo he soltado De un mes para acá Estaban esperando Su mayor milagro Y le costó muchos años Ahora te voy a decir algo Si Dios te dio Una promesa Tú no te vas De esta tierra Hasta que no veas El cumplimiento Esaías 40 30 Y 31 Este es uno De mis textos Favoritos también Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que Esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Y caminarán Y no se fatigaran Se dio cuenta Lo que lamentablemente Acarrean los muchachos Los jóvenes Son los que flaquean Y caen Saben por qué Flaquean y caen Porque se desesperan El que no ha pasado Por un proceso No sabe Cómo pasarlo El que ya ha pasado Mucho proceso Por ende Ha vivido mucho Tiene muchos años Ese sabe Ese sabe cuál es la vuelta Y si ha esperado En el Señor Lo que Dios va a hacer Es que el tiempo Que le robó El proceso En su juventud Dios se lo va A restituir Si esperan En el Señor Él les va a renovar Las fuerzas Como lo hace Con las águilas Que se renuevan Que cuando ya están Cansadas Por el proceso De tanto Que volaron Llega un momento Donde se despluman Y comienzan Echar nuevamente Alas nuevas Y cuando Emprenden su vuelo Es aún Más alto Y más lejos Si estás esperando En el Señor Aunque no sientas Fuerzas Ahora Espera un poquito más Porque te la van A renovar Si te habías cansado Del camino Dios te está diciendo En esta noche Se pueden activar Tus nuevas fuerzas En este lugar Activando tu fe Porque alturas Te faltan Como Dios le dijo A ese hombre Tranquilo Que largo Camino Te resta Eso hace la fe Que no tiene Limitaciones No hay edad No hay tiempo La gente Se desespera Cuando no tiene fe No hay otra razón La desesperación Es lo que se cosecha Cuando perdemos la fe Desde que usted ve A alguien desesperado Búsquelo Y pregúntelo Que fue Que se le fue la fe En la conversación En una te va a salir No lo que pasa Es que yo no sé Si Dios se olvidó De mí Ya usted se está Dando cuenta Es que el proceso Mío ha sido Demasiado largo Es que hay procesos Largos Y hay procesos Cortos Todo depende De la magnitud De la bendición Ahora Si usted ha recibido Cosas instantáneas De gloria a Dios Diga Wow Que fácil Me salió Esa Porque creí Ahora Si le agregas Fe Más de la que le agregaste Cuando creíste Y recibiste Algo tan rápido Y tienes que esperar Más Prepárate Porque algo mayor Viene La fe Determina Lo que nosotros Estamos esperando La fe Lo que hace Es que te fortalece Para que esperes La Biblia Está llena De textos Que nos aseguran A nosotros Nuestra promesa Pero siempre Hay una espera De por medio Y no te voy A engañar Hay que esperar La fe Lo que produce Se espera No impaciencia Porque hay gente Dice que Me activé Y salí corriendo Si está muy bien Que te va a activar Y vas a salir corriendo Pero ahora Lo que no sabes Cuánto vas a tener Que correr Cuánto vas a tener Que esperar Ahora lo que yo Te aseguro Es que si has creído Eso viene Diga Aleluya Mateo 6 34 Dice Por tanto No se angustien Por el mañana Porque el cual Trae Su propio Afán Cada día Ya tiene Su problema Cuando uno Se desespera No aprovecha El hoy Hay gente Que le acaba De llegar Algo bueno Y no se lo disfruta Porque está pensando En lo que tiene Que llegar mañana A mí me quilla Esa gente Que usted le dice Wow Que bueno tal cosa Dice Si pero no era Lo que yo estaba Esperando Cuando alguien Te diga eso Dile Si no era Lo que tú Estabas esperando Hoy Disfrútate eso Hoy Que mañana Te lo cambia Que mañana Viene algo nuevo Que mañana Dios te sorprende Con otra cosa Alguien me está Entendiendo No te puedes Desesperar Dice la Biblia Que por más Que te desesperes No le vas a poder Agregar un codo A tu estatura No vas a ser Más grande Porque te desesperes Dice la Biblia Y la que te queda Wow Yo no lo sabía En serio Pastor No vas a traer Las cosas Hacia ti No la vas a atraer Porque te desesperes Oye que cosa Aquí las cosas Se atraen Cuando no te desesperas Cuando con paciencia Lo esperas Y si quieres No desesperarte Te tengo una noticia Que tal vez No sea la que Estás esperando ¿Sabes cómo Dios Va a hacer Que tú esperes? Probándote Pasándote Por proceso Y si te desesperaste En medio del proceso Te viene otro Y si no superaste Esa prueba Te va a venir otra Y ojalá Te repitan La prueba Y no te pongan Otra peor Pero hasta que No aprendas La palabra De paciencia En tu vida Te van a seguir Probando Yo muchas veces Le preguntaba A Dios Pero Señor ¿Por qué lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Lo mismo Yo estoy harto De lo mismo Y me harté Muchas veces De lo mismo Me cansé De lo mismo Y buscaba Por todos los lados La respuesta ¿Por qué? Lo mismo Y repitiendo El mismo proceso Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y yo creía Que estaba esperando Mentira En nuestras oraciones Nos damos cuenta Que estamos desesperados ¿Cuándo es que Te lo va a llevar Señor? No, no Yo estoy esperando en Ti Tranquilo Que yo estoy esperando en Ti Pero ¿Cuándo es que Lo vas a sacar de mi camino? ¿Cuándo es que Vamos a hacer este proceso? Yo te exclamo a Ti Para cuando Tú quieres llevártelo Tú te lo llevas Pero está bueno ya ¿Por qué? Porque cuando nos desesperamos Comenzamos a agotar Nuestros recursos Y entorpecemos El plan de Dios En nuestra vida ¿Saben por qué? Porque comenzamos A utilizar Nuestros mecanismos De defensa A hacer llamada A mover cielo Mal y tierra Ni siquiera Preguntarle a Dios Porque digan Es que estamos desesperados Es que estoy desesperado Es que no sé Cómo hacerlo Sin embargo Cuando usted tiene fe Primero se activa Y sale por lo que Usted ha creído Pero aunque le cierren La puerta Usted sabe que Si esa puerta Se cerró Es porque Dios No quería Que usted entrara Por esa Y más adelante Le van a abrir La otra Pero si te desesperas Te vas a deprimir Parado en esa puerta No Cuando esperas El Dios dice Ay no se abrió esta Voy a seguir caminando Porque la otra Se va a abrir Y si no se abre La otra Sigues esperando Pero cuando se abra La otra No va a ser una puerta Va a ser un portón Y cuando ya No hay puertas En esta tierra Se te van a abrir Las puertas De los cielos Diga conmigo Pero es duro Pastor Lo más duro Que hay en esta tierra Es esperar Pero no se conquista Nada No se recibe Nada En desesperación A Dios No lo mueve La desesperación Los llantos De desesperación No mueven A Dios A Dios A Dios Lo mueve Tu fe Tu espera Aunque sales En pos De lo que has creído Porque nunca he dicho Que te detenga Porque dice la Biblia Claramente que la fe Sin obrar Es muerte Si usted no obra A favor de lo que ha creído Usted no creyó nada Usted está muerto Conjunto con su fe Porque dice que es muerta En sí misma O sea usted nunca tuvo fe Y si la tuvo Se le murió Su fe tiene que resucitar Para que pueda Volver a actuar Porque hay gente Que por más que quieran Creer ya no puede Porque tienen la fe muerta Entonces una fe muerta Tiene que resucitar Primero Usted tiene que volver A creer Cuando usted vuelve Y renace Se le activa la esperanza Dice wow Si tengo que esperar Pal de años más Lo voy a hacer Yo creo que eso Lo más fuerte Lo he dicho a usted Porque es lo que siempre Se nos ha vendido Es que creíte ¿Qué price se hizo? La Biblia dice Como creas Te será hecho Diga conmigo Solo entendí Pero no dice El tiempo Dice que te queda La guau Yo creo que me engañaron Me engañaron Me han vendido Gato por libre Se está dando cuenta Que lo más hermoso Es que cuando llegó algo Que usted Lo estaba esperando Pero usted entendía Que no era el tiempo Le va a llegar Como una sorpresa Y no hay nada más hermoso Que recibir una sorpresa Y sorpresivamente Dios nos bendice Cuando esperamos Y no hay nada más hermoso Decir Wow yo había descansado Es más Yo lo creí Pero se lo solté a Dios Y lo que menos Estaba esperando Era que me iba a sorprender Porque eso hace Dios No es que te vas a olvidar De lo que pediste No es que vas a dejar De creer Es que después Que actuaste A favor de lo que creíste No te queda de otra Que esperar Tocaste la puerta Dile al que te queda De la espera Y hablaste con quien Era espera Ya viste lo que tú querías Espera Yo recuerdo La primera Después que yo cambié Mi primer vehículo Después que me casé Mi esposa y yo Queríamos otro vehículo Y ella estaba embarazada Era más incómodo Tenía que mudarnos Ya a una jeepetica Algo más grandecito Y yo tenía Un carro europeo Que en este país Se devalúa mucho Ustedes lo saben Los que venden carros Los que tienen sus carros Es un asunto Y todos como que Vienen preparaditos Comienzan a dar palos Palos y palos juntos No sé si es que lo hacen Todo pasa eso Ustedes que han tenido Un carro europeo Saben lo que es Y Yo estaba desesperado Porque yo quería Cambiar el carro ya Y a todos los amigos Míos ya habían cambiado A jeepeta Yo estaba en carro Y yo quería como que Concho a todo el mundo Cuando se armaba La fiesta Todo el mundo Llegaba en jeepeta Y yo llegaba en carro Y yo Hay que cambiar Aparte que el carrito Ya estaba viejo Y dando palos Y Llegaron una jeepetica No voy a decir la marca La detesto Llegó la marca Y se veía bien bonita Yo recuerdo Que un joven Que trabajaba conmigo Él me decía Pastor Yo te recomiendo Que compres un vehículo Ya De otra línea Espere Yo sé Yo estoy desesperado Espere un poquito más Espere que Que le entre Un chelito más O que usted pueda conseguir Un préstamo Un poquito más grande Para que pueda comprar El otro vehículo Ese bonito Pero Venga conmigo Se desesperó el pato Lo compré Yo recuerdo Que yo pregunté Acabando de comprar En cuanto yo podía Adentrar este vehículo Y me dijeron Cinco mil dólares más Como una semana después Ya Yo no sé En ese tiempo Donde estaba mi mente Porque yo volví a Egipto Allá Yo no sé A quién pedir Y le dije Ay mi madre Porque yo había metido La pata ¿Saben por qué? Porque me Desesperé Y luego ese vehículo Ay ese vehículo Si no dio problema Al final Cuando lo vendí No me daba Ni para el inicial Del otro Entonces yo dije Mira Ahora sí Porque esa prueba Mira lo que produjo Y yo dije Mira si tenemos Si tenemos que esperar Con el vehículo Ese O esperar Que haya Cuál Tema Allí no a pie A los lugares Hasta que tengamos El dinero De sacar Un buen vehículo A mí no me importa Y así lo hicimos Y de ahí cambiamos A un mejor vehículo Pero con la bendita prueba Allá arriba Si hubiera entendido Antes No paso tanto Trabajo Dios te está diciendo En este momento Si te desespera Va a coger lucha En buen dominicano Si te desespera Te va a ir mal Si te desespera Va a perder dinero Pero si esperas Dios te va a enviar Lo mejor Lo vas a poder discernir Cuando llegue Será tu mayor bendición No te desesperes Te dice Dios Una vez más Te lo dice No te desesperes No es tiempo de eso Mañana va a traer Su propia fam Mientras tanto Gózate lo que Dios Te ha entregado hoy